Neuromarketing ¿Es el neuromarketing una amenaza real de manipulación o una forma más de venta? Los estudios de mercado no garantizan el éxito de un producto, así que los vendedores buscan solución en la neurociencia. Mediante el uso de técnicas como la resonancia magnética, tratan de identificar los anuncios y productos que nos seducen y nos desagradan. Pero estas aplicaciones en la neurociencia podrían ir en contra de libertades personales. ¿Es el neuromarketing una amenaza real de manipulación o es una forma más de venta? ¿Cómo funciona el cerebro? De acuerdo con Paul McLean, físico norteamericano neurocientífico, se pueden identificar tres cerebros. Cerebro neocórtex Es el cerebro lógico y racional. Aunque muchas decisiones se toman inconscientemente, este cerebro es el encargado de explicar las decisiones desde la lógica consciente. Cerebro límbico Es el cerebro que almacena sentimientos y emociones y suele ser el más importante que el neocórtex al momento de toma de decisiones. Cerebro reptil También llamado reptiliano, es el cerebro que se ocupa de los sentimientos de supervivencia del ser humano, como son reproducción, dominación, defensa, temor y protección. ¿Sería todo esto una manipulación con los seres humanos? ¿Y qué sería el neuromarketing? El neuromarketing es el área de marketing que estudia los procesos cerebrales y su impacto en el proceso de toma de decisiones de los consumidores. El neuromarketing investiga las zonas del cerebro que están relacionadas en el comportamiento de los consumidores cuando elige una marca, compra un producto o servicio o es expuesto a un material publicitario. Pero ya todo esto, los objetivos del neuromarketing pueden ser identificar el impacto emotivo que genera su producto, servicio, marca o canal, comprender el comportamiento del consumidor en el momento de la compra, identificar y satisfacer necesidades y expectativas de los clientes. Es utilizada en la mercadotecnia. Analiza cuáles son los niveles de emoción, atención y memoria que poseen los diferentes estímulos percibidos de forma consciente y subconsciente con la intención de mejorar la gestión de recursos de las empresas. Luego instalar esto en la mente de las personas para que compren compulsivamente. Neuromarketing, una forma más precisa de comunicación o una forma de manipular a los seres humanos. Tú decide, déjame tu comentario en la caja. Bueno amigos, un abrazo muy grande de su amigo Staymar. Les dejo malvidos para que se entretengan. Let's go inmediatamente. Chau.